Doctor, me duele acá. Doctor, me duele acá. La habitualización para mantener al médico alejado. Y para ahorrar dinero. Nada de prepaga, nada de todo esto que es un gastadero de plata. ¿Sabe qué es esto de la medicina y todo? ¿Qué es? Un engaño, señor. Y el médico lo único que quiere es dinero. Así que, con estos consejos que le damos ahora, que son consejos caseros... No, aparte prevención. Antes de que le agarre algo, usted dice, bueno, me voy a preparar. Sin embargo, antes de desmayarse, por ejemplo, aquí dice desmayo. Sí. Bueno, eso va a ser difícil. Pero no, esto incluso son instrucciones no para el desmayado, que no está en situación de cumplir con nada. No, prácticamente... Sino para el que encuentra un desmayado. Para el resto de... Atención, desmayo. Primera enfermedad, desmayo. No es una enfermedad igual. No importa. Tienda a la persona. O sea, agarra la soja de cruzar la ropa y lo tiende al desmayo y lo deja ahí hasta que se lleque, junto con los calzoncillos y las sábanas. Ah, no, no, dice. En el piso. Claro. O en una cama. Claro. Levanten sus piernas. ¿La suya? No, las del enfermo. O las del desmayado. Las del desmayado. ¿Cómo le va a levantar las suyas? Ah, qué sé yo. Es una bailarina de Stavariz. Sí, va a ser un espectáculo dantesco. El tipo tirado en el piso y entra un pariente, yo levantando las patas. Dice, no, levante las piernas del desmayado mediante almohadones. Por ejemplo, si usted ve un desmayado en la calle, salga corriendo a buscar almohadones o vaya a alguna mueblería o toquele el timbre a una señora y le dice, señora, présteme cuatro o cinco almohadones que hay un desmayado ahí. Y tiene que levantarle las piernas por encima del nivel del corazón. Sí. O sea, hay que poner las patas al hombro. Me parece que son las suyas las que tiene que levantar. Sí. Para que la sangre corra al cerebro, para que se le vaya la sangre al cerebro el tipo ya despide. Exactamente. Los pies son dos enormes bolsas de sangre, reservorías de sangre. Despréndale los cinturones. Sí, señor. El corpiño. ¡Eh! ¡Eh! Con razón se desmayó este hombre. ¿Cómo tiene un corpiño? Tiene un corpiño este hombre. Che, escúchame. Yo lo dejo, déjame. ¡Vámonos! Ayúdenlo. Dice. O cualquier prenda ajustada. ¿Eh? Despréndale. Pero primero, en ese caso, asegúrese que está desmayado y no durmiendo. Sí, miren. Por ahí el tipo está tomando sol, tranquilamente ahí, y usted le saca el corpiño. El tipo dice, ¿qué hace, loco? Sí, creí que estaba desmayado. Bueno, hágalo sin miedo, sacar el corpiño. Sí, sí. Directamente. En todos los órdenes. Por ejemplo, para sacarle el corpiño a una dama, hay que hacerlo con autoridad y sin miedo. Sí, sí, sí. Y tú piensas, ay, mira, no sé qué. No sé si sacarlo o no, bueno. No, no, entonces, la mina le va a decir. Sin titubeo, sin titubeo. Pero hay corpiños muy difíciles también de sacar, porque los broches vio que no son, pero más prácticos. No son prácticos, no, señor, no, no. Entonces, a la persona desmayada, uno puede demorar. Demorar muchísimo. A lo mejor parte, el tipo se muere o la tipa se muere, solo porque uno tardó en desprenderle el corpiño. Incluso cuando hay una señora desmayada acá en el teatro, enseguida, ¿dónde hay un médico? ¿Dónde hay un piola? Sí. El médico la tiene y el piola se supone que está habituado a desprender el corpiño. Así es. Bueno, pero estamos con el, discúlpenme, estamos con el desmayado ahí. Sí, 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 se sabe, se está desmayado. Dice... ¿Qué es un desvanecimiento? Según lo que dure, dice. Bueno, cuando dura mucho, está muerto. Si la persona no vuelve en sí, llame urgentemente al médico. Porque si le hubiera llamado, ah, dámelo antes. Yo creo que siempre hay que llamarme, siempre. No, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca. Después, boqueras. Hoy, ¿cuál pasa que no tengo boqueras? ¿Por qué? ¿Se acuerda de las boqueras? Las boqueras te agarran por comer higos. ¿Me entendés lo que te digo? Ah, sí. Son como unas ampollitas que te salen. Me parece que es la leche del higo lo que... Sí, sí. La que trajeron hoy. No, y se chupa naranja también. La naranja también. Chupa naranja también. Sí. Hay gente que destine constantemente como una especie de baba, hilos de baba. Eso es otra cosa. Ah, ¿por qué? Buenas tardes, doctor. Mire, ¿por qué se van parando? Porque acá le traigo a mi hijo, a mi hijo adolescente, y tiene siempre alrededor de los labios como una película. Sí, Blancuzca. Blancuzca y babosa como un caballo mordiendo el freno. ¿Qué edad tiene su hijo? ¿Qué edad tenés, Rulo? Sí, 18 años. 18 años, la edad de un adolescente. Es increíble cómo pudo reconocer el hilo de baba y no las ojeras que tiene. Es mucho más llamativa, parece un oferatu. Sí, sí. Yo no puedo atenderlo mucho porque, por mi trabajo. ¿Qué hace usted? Fabrico sillas. De mimbre. Bien. Este... Otra enfermedad. A ver, descompostura durante un viaje en auto. Es terrible. Eso es lo peor que le puede pasar. Peor en colectivo. Peor en colectivo la descompostura. En auto dentro de todo. Sí, por ejemplo, se empieza a sentir mal en el colectivo, y siente que se va a desmayar, le agarra un baido, le agarra vómitos, ajos. Hay que avisar. Hay que avisar a todos los que están ahí. Por ejemplo, usted levanta la mano, yo era el colectivero. Sí, sí. Chofer, me estoy descomponiendo. Corriendo hacia el interior, por favor. No, ¿qué hace el chofer en ese caso? Se detiene. Se detiene y comienza a asistir. Se detiene y lo asiste. Lo asiste. Porque el chofer tiene que tener el conocimiento de primeros auxilios, cómo asistir a un desmayado, a un descompuesto. ¿Y no entrenan a los choferes, a los colectiveros? Sí, 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 sí. Acá en La Plata entrenan. Por ejemplo, siempre salen noticias de mujeres que dan a luz en un colectivo. Es verdad, es cierto. ¿Y quién lo atiende? El chofer. El chofer. Creo que el chofer no hace nada. Mira y el bebé sale igual. En algún momento va a salir. El bebé le traigo un vaso de agua. Cuando viene... Un vaso de agua. Dicen que si vos nacés en una línea de colectivo, te tienen que dar pasaje gratis. Te dan gratis. Por toda la vida. Pasaje gratis, ponerle en el 60, en el Expreso Reconquista. Hay que morir en un avión para eso, ¿no? Morir, no. ¿Por qué morir? Si no, nacer, nacer. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? En general ocurre lo que usted dice. El avión es más bien para morir que para nacer. Pero dicen que por eso no dejan viajar a las embarazadas. Para no tener que pagarle el pasaje. Porque hay gente que nace en un avión y después viaja de vicio. Pero escúcheme. Todo el día voy de acá para allá, qué sé yo y... Indonesia, dice el tipo. Ahora quiero ir a Brasil. Y ahí se la tienen que dar porque para eso nací aquí en Avianca. Ahora, ¿cómo dice usted que no dejan subir a las embarazadas en el colectivo? No, no, el colectivo ahora están estudiando que tampoco. Pero una embarazada para el colectivo en una esquina. ¿Qué hace el colectivo? ¿Pero no sabían es por qué? Le hace mal al niño, a la compañía. No, es riesgoso. Imagínese una parturienta en un vuelo de aquí a Madrid. Ajá. En el medio del Atlántico, ¿dónde para? ¿El qué? En el medio del Océano Atlántico, ¿dónde para usted? No para. Y bueno, tiene que parir ahí. Cualquier problema que haya en el parto no la pueden hacer. Puede haber un problema en el parto también en el hospital italiano, lo mismo que en el hospital. Bueno, pero tiene neonatología. Y la tienda el tipo, el comisario de abordo, listo. Y chao, señor. Si todos hacen lo mismo, en el hospital, entonces la empuje, le dice, empuje. Pero que su señora está embarazada. Yo vi las películas, yo digo, hay que calentar agua, no sé pa' qué. Para tomar un opate. El agua hirviendo, ¿dónde la tira? Aquí lo meten, la convierta al pibe. Dice, vaya a hervir agua, dice, mira, con el agua hervida. Lo meten al pibe y el agua hervida se la tiran encima de la mina. ¿Qué hacen con el agua hervida? Fíjeme. Yo creo que es para meter los trapos. Los trapos rejillas, todo eso. ¿Qué trapos rejillas? ¿Qué trapos rejillas? Los pasadores. No son trapos, son de mi hijo. Bueno, pero por los trapos que le ponen en la frente, no sé, por algo así. Dice yo, los partos en las películas son muy raros. No dicen empuja, dicen puja. Puja, puja, puja. Puje, puje. Le digo otra cosa a aquellos que, el niño sale con un cordón, que hay que cortar. ¿Sabes quién lo corta? Y no sé, pero el comisario de a bordo, para mí, tiene que ser ese, ¿no? Por ejemplo, el colectivero muchas veces toma la decisión de ir a la comisaría cuando se comete un delito. Sí, señor. ¿Desvía del... Dice, doctor, no. Me robó este señor. Me está faltando. El chofer, por favor, termine con ese parto, porque me acaban de asaltar. ¿Qué viaje este? En su momento dice que enseguida, en cuanto acomode al recién nacido, vamos todos para la comisaría. Escúcheme, señora, no doy abasto. Vengo de esto, de lo otro. Primero la señora que partió bien, después la señora que lo chorearon. Pero tengo allá en el tercer asiento al desmayado. El desmayado después. Bueno. Este colectivo... Usted qué, usted se quiere viajar gratis, ¿no? Así que no chiquito. ¿Y quién la asaltó? ¿Eh? ¿Quién la asaltó? Bueno, a mí me asaltaron una vez en un colectivo. ¿Unsaltó? Una vez. Me robaron, ¿no? Que me asaltaron. Un carterista. ¿Carterista? Exactamente. Un carterista. Yo voy a buscar la cartera, ¿no? Sí, sí. Y digo, voy a ver qué día es hoy. La billetera, ¿no? La billetera, ¿no? Voy a ver qué día es hoy y me acordé que me habían regalado a principio de año en una gomería una almanaque chiquitito. ¿Eso se acordó? Yo me acordé, claro. Porque pensé, ¿qué día es hoy? Ah, yo tengo una almanaque, me lo regaló por una... Digo, me voy a fijar, lo guardo en la billetera. Voy a buscar la billetera y no estaba. Se la robaron. Digo, me robaron la billetera. ¿Pero usted iba parando en el colectivo o sentado? No iba parado. Porque sentado es más difícil. Es difícil que te la roguen. Sí. O te das cuenta. Sí. Si un tipo se agacha y te empieza a meter la mano en el bolsillo de atrás y vos sentás sentado, esos son los carteristas menos diestros. Sí. Son tan pavos que le afanan a los que están sentados. Bien. Entonces, dudé, digo, ¿qué hago? Y digo, grito. No, no hay que denunciar. Chófer, 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 chófer. Me afanaron, me afanaron, me afanaron. Muy bien, dice el chófer. Vamos a la comisaría. Cerramos el colectivo y acá no se baja nadie. No, pero tenemos que ir a laburar. No se baja nadie, señor, hasta que no aparezca la billetera acá del caballero. Sí, me afané la billetera. Me afané la billetera, me afané la billetera. Que tenía... Digo, tenía el almanaque. ¿Cómo va a decir el almanaque? Diga plata, documento, el almanaque, ¿a quién le importa? El documento también tenía, tenía. Pero más que nada el almanaque. No es por el almanaque, es por la acción. Muy bien. Entonces, va la comisaría. Con todo el pasaje arriba. Me dice, sí, sí. Y dice, ¿a qué comisaría prefieren ir? Llegamos a una, una cola de colectivo. Bueno, preguntó eso a todo el pasaje. Llegamos a las 33, había una cola de colectivo. Porque si había habido muchos colectivos, estaban haciendo cola. Ahí estoy todo encerrado un calor bárbaro y los cana revisando a todos colectivo por colectivo. No, y llevamos a otra comisaría. Acá tenemos el bebé todavía, además. Claro, pero ahí el colectivo me dice, no, pero depende de dónde les afanaron usted la cartera. Y digo, no. ¿Por qué? Y porque puede ser que me la hayan afanado antes y yo me di cuenta en ese momento. Y otra cosa es jurídica. Claro, a ver de qué jurisdicción... Claro, y dice, mira, acá está otra comisaría, la 35, y dice, hay menos gente. Pero para eso le tendrían que haber afanado la cartera un poco después. Y usted, bueno, diga que le afanaron después. Y digo, nos ponemos todos de acuerdo, le digo a los 45 pasajeros. Cuando nos pregunten, digan que a mí me la afanaron pasando congreso. No, oye, qué complicado. Que congreso para acá, el a 35, y así, bueno, ellos, bueno, amanizan todos, viejo, buena onda la gente. Sí, entre ellos estaría el ladrón. Claro, pero entre nosotros está el ladrón, ¿no? Incluso yo me había pensado, porque si alguno tenía mala onda, por ahí ese era el ladrón. O el que tiene un alardeo de buena onda, ese quizá más. Ay, qué intriga. Por favor, siga. Un momento. Entonces llegué, apareció un vigilante, dice, bueno, señores, dice, vamos a revisarlo a todos y quién tiene la... Correcto, muy bien. ¿Revisan a todos? Cómo era la cartera, qué sé yo, así, así. Y bueno, pues eso revisar a todos era mucho, ¿no? A ver, párese ahí, dése vuelta. Sí, sí. Porque hay gente que no se quería dejar revisar, vio que nunca... Sí, más vale. Y por ahí alguno tenía un corpiño y no... También. Y en eso, che, yo estaba esperando ahí lo más canchero, ¿no? Meto la mano en el bolsillo y encuentro la cartera. ¡No! ¿Pero cómo? ¿De dónde la tenía? La tenía yo. El bolsillo, no la... La estanté mal. ¿Cómo va a ir? Estaba por decir... Y me callé, digo, ¿cómo... Si ahora le digo... Claro. ¿Y qué es eso? La tenía la cartera, me van a matar. Sí. Lo hizo un papelón, porque yo ya me había quejado. Y me dijeron, no puede ser, la inseguridad, que yo no lo traí. Habían venido los del canal... ¿En serio? Los noticieros. Los noticieros filmaron siete veces el mismo asalto. Y me dijeron, no puede ser, decían, no puede ser. ¿Qué hace con la cartera? ¿Qué hago ahora? ¿Y a usted lo iban a revisar también? No, pero si yo decía, la tengo con la cartera, me iban a matar, me iban a linchar. Entonces yo vi una vieja que había ahí. Sí. Y me hice el gil, le metí la cartera... ¿A cómo? ¿A la señora? A la señora. ¿Pero cómo? ¿La van a culpar de hecho? ¡Va a ir gruesa! Bueno, algunos tienen que culpar. ¿Qué creen que me culpen a mí por estúpido? ¿Le van a dar cadena perpetua a la señora? Si la metí a la vieja, además ya me caía medio mal la vieja. Digo, mismo, hasta yo me convencí. Y yo terminé de poner la cartera que ya la empecé a mirar. ¡Ay, qué mal! Ya le iba poniendo otras cosas. Incluso, yo empecé a decir cosas para que sospecharan de la vieja. ¿Cómo qué? Digo, me han dicho que hay muchas mujeres que se dedican a estos meresteres y que guardan el producto de su safano adentro de su propia cartera. La miraba a la vieja, sí. La vieja tranquila. Y sí, que iba a decir, obviamente. Bueno, llega el momento, sí, y la revisan a la vieja. Sí. Aquí está, dice el vigilante. Y un murmullo. Y ese está todo. ¡Uh, un murmullo de aquí estaba, ¿no? ¡Uh! Era la vieja. Sí. ¿Y la vieja qué dijo? La vieja decía que no es. Yo no soy, yo no soy. Alguno me la puso. Y digo, nunca falta. Empezó la vieja a gritar, alguno me la puso, alguno me la puso. El coletiguero dice, un momento que estoy con el desmayado. ¿Y la vieja es que le pusieron las esposas? Sí, le pusieron las esposas. Ahora, dime, usted, ¿no le...? ¿De todo remordimiento, cargo de conciencia? No, no. ¿Mandó a la vieja a la cárcel? No, no, porque yo después me convencí que si... De esto. Si la vieja no me robó, es porque no pudo. Yo no pudo. En algún momento me hubiera robado. Yo empecé a mirar así, ¿no? Y, bueno, muy bien. ¿La vieja fue en cana? La vieja fue en cana, ¿no? Bueno, es que el coletivero que dice, ahora reanudamos el viaje... Sí, pero la gente estaba indignada. ¿Y sí? No, dice, no, no reanudamos nada el viaje, dice. No puede ser que una anciana como esta le haya robado a este caballero. Ese señor dice, vamos a hacer justicia por nuestra mano, porque... ¿Cómo? Ya estamos cansados, dice un tipo, ¿no? De que la policía tarde, la justicia tarde como dos meses en condenar a muerte a los criminales. ¿Cómo? ¿A muerte? Pero está loco, por una cartera. Por una buena. Por la esquina dobló una manifestación que venía con horquillas, palos encendidos. Pero desde... Acto de fe, acto de fe, dice. Ya se habían enterado los vecinos que había una vieja que yo y venían todos... Pero... ¡Mátelán, matelán! La bruja, la bruja de Salem, todo eso. Todo junto. ¿Y dónde estaba la vieja? La vieja estaba ahí, en la puerta de la comisaría, y seguida nataron a un palo. Pero... ¿Cómo? ¿Y el policía no hizo nada? El policía trató de intervenir, pero dijo, ah, qué sé yo. Claro, usted no participaba de eso, miraba a un costado. No, 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 no. Un desastre está generando usted. Sí, y... Digo, yo mejor que me vaya. ¡No! Tiene que decir... La van a matar, un inocente. Y me fui. ¡No! ¿Y qué fue de esa mujer, Mo? Bueno, la quemaron. ¿Cómo? No la vi más. ¿La quemaron? No sé, yo corrí. Me cruzaba con gente que venía, con palos, pierdos. Vi humo después, pero... Usted es un criminal, y un cobarde. ¿Usted qué? Se quejó del robo de una billetera por un sucio almanaque de gomería. ¡Sí, lo hice! Y volvería a hacerlo. Que estaba harto de esa vieja, Joe. Pero si él se le daba lo mejor a mi hermano. Si no la conocía. Siempre lo elegía a él. Sí, era mi madre. Y siempre tenía que la culpa yo. ¡El pobre Joe! ¡El pobre Joe! Y ahora su madre está presa, pero usted ya confesó, la van a liberar. Sí, la quemaron. ¡Maldición! Bueno, van a liberar la ceniza. Bueno. ¿Te gustó el episodio del colectivo? La verdad es que es una barbaridad. Habla muy mal de usted. ¿Quién? ¿La vieja? No me extraña. La anécdota. Sí, habla mal. Realmente usted no es confiable, discúlpeme. Yo no le compro un auto usado. No, bueno. Así que con eso le quiero decir que la responsabilidad del conductor es muy grande. ¿Y qué hacemos entonces con los conductores? No, el problema es este. Yo le quiero preguntar lo siguiente. En caso de que se produjera aquí en el teatro, pongamos por caso. No llame la desgracia. Algo. Llámele un desmayo. Sí. Un natalicio. ¿Hay algún natalicio? ¿Algún hermenegildo? En caso de que hubiera aquí algún natalicio, o un robo, o una sustracción, ¿quién se hace cargo? Incluso hasta me parece que así como los capitanes de los barcos podían cazar en el barco, podían celebrar matrimonio, el chofer de las líneas de media distancia, por lo menos, puede. No digo, no me cargo usted. No, un colectivero. Un colectivero de acá no te va a cazar. Bueno, escúcheme. Siempre se toma el chiste. No, pero usted se toma... Los capitanes de los cruceros los cazan. Claro. Bueno, ahí está. La costera creyente me replanta. Se le sienta al lado de una mina. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Siempre pensé que X hasta que Y. Yo era así, así. Te vi a vos y soy a S. Etcétera. Todo eso. ¿Cierto? Bueno, dice la mina, hombre ideal. Pero cómo, en un viaje. Alma gemela, hombre ideal. Te amo, te amo, te amo. ¿En qué? ¿En el transcurso del viaje? En el transcurso del viaje, ya en dolores. Che, digo, ¿por qué nos casamos? ¿Qué tanto, no es cierto? ¿Qué tanto esperar? ¿Casemos o no? Pero qué ansioso. Espere un poco. Le digo, chofer, chofer, chofer. Pare, pare, pare. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Aquí queremos casarnos. Y todo. Y el tipo para un costado del camino. Bueno, saca un organito que tiene por ahí. Es de doble piso ese. Y bueno, para ahí, casamos. No es tampoco un casamiento que es un amigo. No es válido. No es válido. Ni que los votos que hacen. No, simplemente, digo, es un casamiento así, sumario. Para mí no es válido. Bueno, es cierto, dice el conductor ahí, en el mismo asiento de él, donde él maneja, de rodillas, mirando para atrás. Y dice, fue un horetal, dice el pelado del asiento de 17. Asenta por esposo a su compañera de banco, en el asiento, ¿cómo se llama? Ofelia. Ofelia. Asenta, Ofelia. No, me lo he dicho. Inadestablemente, acabamos de llegar a Mar del Plata. Digo, acaba de sonar la voz. ¿Y usted ya ha casado? ¿Ya estamos casados? Ya estamos casados. Ay, qué lindo. ¿Estamos de luna de miel en Mar del Plata? Sí. ¿Usted quién era? Ofelia. ¿Usted quién era? El de la 117. Y yo soy el chofer. Lamentablemente, no las puedo llevar a Mar del Plata, porque tenemos que ir a la comisaría. No, no. ¿Qué pasó? No, justo ahora, no. Un afano. La afanaron a aquella vieja. Vamos a hacer una pausa. Ahí vienen dos sospechosos. Pausa. 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 Gracias.